un profesor de fútbol que hace el sistema de como se me hace cantolado claro, para academia acá en academia es para la academia está con un estilo así me dijo ahí ya, ahí ya no, 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 no el moreno pero tiene carros también había montaños ese tiene más puntos que caras es un pueblo de colombiano ese tipo cuando él estaba afuera sus amigos le llamaban bebé huggy bebé huggy es que el bebé huggy ¿es que esa? no cae bien por todo por el pañal así lo pasa la gente tiene una parte de lo que hay es que no hay no hay no hay no hay no hay no hay no hay